¡Aplausos a Huaca! ¡Ya va, ya va! ¡Paren la música! ¡No hagan nada! ¡Ya va, ya va! ¡Párenlo! ¿Verdad que se parece a Shakira en el último video? El de la loba que dice... Bueno, ahora sí, continúa el performance. Tú estás siempre en mi mente Siempre tu amor a cada instante Ahora quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Al precipicio ¿Qué voy a hacer? ¡Te engañé! ¡Te odio! ¡Te odio! Lo sabía que te iban a ñar... ¿Ya terminé? ¡Aló, por favor! ¡Ay, guacamole! Ahora quieres tú Que te olvides Esta es la parte coreográfica Por aquí ¿Cómo te olvido? Dice... Siempre en mi mente Vida mía ¿Cómo te olvido? Vido, 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 vido Siempre en mi mente Vida mía Te engañé Te engañé No sabía Si te engañé Te engañé ¡Uh! Este programa Cada vez está más ¿Más qué? Más famoso Ok Solo minutos Estamos de vuelta A ganar al precipicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!